Y vamos por más. Gobierno Municipal de Acapulco. Gobierno Municipal de Acapulco. Gobierno Municipal de Acapulco. Victoria Gil, nuevamente, gerente de distribuidad de Acapulco, por permitirnos nuevamente estar con ustedes. Vicky, una vez más, gracias. Vale la pena seguir invitando a nuestro auditorio a que estén con nosotros hoy y mañana aquí en estas agencias, en esta feria de crédito. Sí, 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 por supuesto, Marco. Le hacemos una cordial invitación a toda la gente que venga aquí a la agencia Nissan en Cuauhtémoc 647 y a distribuidora de Acapulco, agencia Chrysler, Dodge y Jeep. La gran ventaja que van a tener nuestros clientes al acudir a estas instalaciones es que somos vecinos. Entonces, tenemos en una sola ubicación las marcas Nissan, Chrysler, Dodge y Jeep. Y además, una amplia gama de unidades seminuevas de agencia también. Efraín Brito, ¿algún requerimiento especial que debe traer algún ciudadano, alguien que quiera de verdad venir y querer adquirir algún auto? ¿Algún requerimiento especial para esta feria de crédito? Realmente son mínimos. Requerimos solamente una copia de su identificación, comprobantes de domicilio y llenar una solicitud contrato. Y máximo en 24 horas estamos dando una respuesta. Hay ocasiones en que damos respuesta, inclusive el mismo día, cuando la solicitud la metemos por la mañana. Y que tenga ganas de estrenar, ¿no? Además. Lo más importante, hoy en día ya se puede incluso compartir también el pago, tengo entendido. Es decir, los comprobantes de ingresos también se pueden compartir con la esposa, tengo entendido. ¿Sigue así este plan? Sí, lo hemos abierto así. Pueden participar cónyuges, pueden participar padres e hijos o hermanos. Y también, por si fuera poco, tenemos créditos para aquellas personas que no puedan comprobar ingresos. Es un crédito que se llama Credicin, precisamente porque es sin comprobantes de ingresos. Y tenemos plazo hasta de 60 meses. Yo creo que es una gran oportunidad el hecho de que puedas compartir con tus ingresos en total en tu casa para hacerte de una unidad. También en los autos seminuevos existirá esta propuesta, Vicky. Sí, existe la propuesta y como decía muy atinadamente Efraín, estamos tratando de hacer un traje a la medida de cada cliente. Sabemos que no todos los clientes tienen el mismo perfil, tanto de ingresos como de arraigo en la localidad. Sin embargo, nosotros trataremos de encontrar un plan que se ajuste a sus características y a sus necesidades. Nada más hay que acercarse, ¿no? Ya lo dijo Efraín. Por supuesto. Que quieran llevarse un carro. Por supuesto. Y además, bueno, la invitación es para que además de poder comprar un vehículo, si en este momento no está dentro de los planes, pueden venir a ver qué novedades hay en los autos Nissan, Chrysler, Dodge y Jeep. Pasarse un rato agradable con nuestros asesores. Además, les invitamos, por supuesto, aquí un refresco. Les invitamos algo de tomar y estrechamos los lazos. Ahí está. Yo creo que vale la pena visitarlos. Efraín Brito, ahí está la cámara. Aquí están los micrófonos. Me gustaría que a nombre de Autos Acapulco y Nissan invitaras al auditorio a esta feria de crédito hoy y mañana. Claro que sí. Les esperamos aquí en su agencia Nissan, en Distribuera de Acapulco, el día de hoy hasta las 7 de la noche. Mañana vamos a estar desde las 8 y media y hasta las 6 de la tarde. No demoren, por favor. Ahí está. Y venga con ganas de llevarse un auto. Efraín, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias al auditorio. Gracias a ti, gracias a ti por recibirnos. Efraín Brito, quien es el gerente de Autos Acapulco, Nissan en la avenida Coutemoc. Vicky, pues siempre un placer platicar contigo. Victoria Gil, siempre un gusto saludarte. A nombre de Distribuera de Acapulco, te toca hacer esta convocatoria. Sí, claro que sí. Les hacemos la más cordial invitación a todos nuestros clientes y amigos a que nos visiten. Créanmelo, estamos preparados para atenderlos y para mostrarles qué hay de nuevo en la industria automotriz. Y quiero aprovechar el espacio también para agradecer a los amigos del Grupo Fórmula, que como siempre son muy bienvenidos en estas instalaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos atienden muy bien, muchas gracias, cómo no. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos los directivos de estas prestigiadas agencias aquí en el puerto de Acapulco. Hoy y mañana, la Feria del Crédito no lo olvide. Autos Acapulco, Nissan y Distribuidora de Acapulco, Distribuidores de Chrysler, Dodge y Jeep. Así es que no.